Buenas, bienvenidos a soñar con punto online. Bien, hoy me toca hablar sobre soñar con uñas. Soñar con uñas es parte de este misterio capaz de presentar imágenes de todo tipo mientras duermes. Se utilizan como un vehículo para encontrar emociones, sentimientos, ideas y pensamientos. Es un proceso complejo pero con palabras simples es posible de entender. Las uñas funcionalmente son un elemento de las puntas de los dedos pero también se utilizan como defensa y algunos animales los usan como una herramienta para acabar o manipular su comida. En el caso de las uñas de las personas dicen mucho sobre nuestra personalidad y estado de ánimo. En la vida real, por ejemplo, son fundamentales para mostrar una buena apariencia. Si están muy bien cortadas y limpias sugiere que la persona cuida mucho por su salud y apariencia física. Bien, pero ¿qué significa soñar con uñas amarillas? Este sueño es un mensaje del subconsciente en el que nos dice que tenemos problemas muy profundos, especialmente aquellos relacionados con nuestras finanzas personales. Debes prestar atención y comenzar a pensar en las cosas que puedes hacer para minimizar el daño. Bien, ahora ¿qué significa soñar con uñas rojas? Desafortunadamente es una mala señal. Este tipo de sueño indica que algo va mal en tu relación amorosa. Ten mucho cuidado porque puedes haber luchado con una separación a la fuerza. Lo que debes hacer es actuar con tranquilidad y paz para que no suceda lo peor. Por otro lado, ese sueño indica que tienes un secreto salvado y temes que en cierto punto se pueda revelar. Bien, ahora ¿cuál es el significado de soñar con uñas rotas? Representan situaciones o responsabilidades que nos gustaría evitar. Asimismo, debemos recordar que las uñas son un reflejo de la imagen de las personas, por lo que de esta manera el sueño puede representar la forma en que creemos que otros se ven unos a otros. En este caso, el significado puede variar dependiendo del caso personal del soñador. Bien, ahora ¿qué significa soñar con la uña del pie? Refleja en el interés en tu propia belleza. Significa que usas tu atracción para lograr ventajas a tu favor con tus propios intereses. Los sueños en los que aparecemos cuidándonos las uñas de los pies, por ejemplo, para representarnos en una sala de belleza, cumplir con la pedicura o soñar que alguien cuidadosamente nos decora las uñas, es un síntoma de la atención personal que sufrimos en todos los días. Bien, ahora ¿qué significa soñar con uñas cortas? Se asocia con la forma en que te beneficias de las oportunidades de tu vida. Las uñas cortas se interpretan como una falta de proyectos o ideas, mientras que las uñas largas serán portadoras de crecimiento y expansión en tus planes. En cuanto a los sentimientos, si las uñas de tus sueños son cortas, bien mantenidas y con colores llamativos de esmaltes, puede ser que estés cerca de una persona que está muy interesada en aparecer. Tal vez sea una nueva oportunidad para el amor. También hay un significado negativo para las uñas cortas en los sueños, porque puede ser un signo de frustración que te cuesta lograr tu objetivo importante. Bien, ¿qué significa soñar con uñas limpias? Si sueñas que limpias tus uñas lineales o usualmente las tienes hermosas, refleja que eres una persona que está considerando el cuidado personal y la moda. Este tipo de sueño no significa que no quieras arreglarte. Es probable que te gusten las manos de los demás, o por el contrario, no te gustan las uñas arregladas. Bien, ¿ahora qué significa soñar con pintarse las uñas? Son un signo de malos tiempos en tu relación. Si aún no tienes pareja es posible que tengas problemas o peleas en tu entorno familiar. Estos momentos pueden causar una distancia o separación uniforme. La recomendación de este tipo de sueño es la paciencia y la paz. Actúa con serenidad, por lo que no habrá riesgos en tu familia o relación sentimental. Otra interpretación puede ser ocultar algo personal o íntimo y tienes miedo de ser descubierto. Si puedes destallar los colores daremos algunos significados en este momento. Si eres un hombre y sueñas con uñas pintadas de rojo significa que tu personalidad es sensible. Emocionalmente puedes ser una persona afectada por cualquier cosa, también te queda junto con tu personalidad sexual. Finalmente, aunque el color blanco está relacionado con la paz, si sueñas con uñas blancas debes cuidar los problemas en tu familia o en tu entorno empresarial. ¿Qué significa soñar con morderse las uñas? Este sueño está conectado a las finanzas o entornos familiares. Si viste que te mordías las uñas en tu sueño, significa que comenzarás una discusión y pagarás con un alto interés. En cuanto a la situación familiar es posible que tengas problemas con un miembro. Ahora, si sueñas con unas uñas mordidas de otra persona, ten cuidado. Es un mensaje que alguien quiere lastimarte. Para hacer esto, revisa tu entorno y toma las respectivas precauciones. ¿Qué significa soñar con uñas sucias? Puede ser un mal presagio que tendrás un accidente o desgracia que vivirás en poco tiempo. O puede indicar que un miembro de tu familia está involucrado en una desgracia. Soñar con las uñas sucias es un mal presagio para el soñador o de uno de los miembros de la familia, especialmente los jóvenes. Si eres joven debes tener cuidado ya que puedes hacer bromas donde los resultados son catastróficos. Los hongos son otros problemas que pueden derivar de uñas sucias o malas condiciones. Si sueñas con uñas con hongos significa problemas profundos, especialmente la parte económica. Cuando las uñas son perezosas están vinculadas a la salud o con el círculo financiero. ¿Qué significa soñar con cortarse las uñas de los pies? Es un mal presagio ya que estos pueden indicar la llegada de las deudas y los intereses altos. También se puede ver como la llegada de problemas en el alcance de la familia. Del mismo modo cuando eres otra persona que corta las uñas de los pies, entonces el sueño es una señal de que esta persona intentará causarte daño. Esta es una advertencia para que tengas que ser cauteloso y permanecer en un estado de alerta. Bien, ya sabes lo que significa soñar con uñas, si te ha pasado ponlo en los comentarios y te ayudamos a buscar una interpretación. Y no olvides suscribirte para estar atento a todos los podcasts que subimos cada día. Muchas gracias por escucharnos, un fuerte abrazo.